Bueno, bienvenidos a todos los que se conectan en este momento al canal Voxmoo y en el día de hoy nuevamente aquí en el canal, Saró DJ, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, feliz de estar nuevamente con ustedes y te recuerdo, para los que me están viendo, no soy DJ, pero mi nombre sí se escribe Sarodj y es mucho más fácil explicárselo así, S-A-R-O-D-J para todos ustedes. Sarodj, exacto. Bueno, 10 con Dispárame. Dispárame, correcto, Dispárame es mi nuevo sencillo disponible ya en todas las plataformas musicales para todos ustedes, ya está en el canal de YouTube el video, los invito a que lo busquen, el YouTube es igual Sarodj, S-A-R-O-D-J. En esta canción estoy junto a dos grandes exponentes de la música urbana, Lalo Ebrat y Lito Quirino. Lalo Ebrat que como todos sabemos es un colombiano al que ustedes quieren muchísimo y obviamente Lito Quirino es un dominicano que canta trap que vive en Nueva York. Así que esta canción es nuevamente una mezcla de culturas también porque estamos Haití, República Dominicana y Colombia en una canción. Bueno, hablemos un poco de la parte de la producción. ¿Dónde grabaron? Claro, claro. Claro que sí, pues ante todo es una producción de Cairo La Sinfonía, un gran productor dominicano. Cairo me presentó la canción y obviamente a mí me encantó. Yo se la presenté a Lalo, a Lalo le gustó y luego Lito escuchó la canción de los dos que era una versión de Lalo y mía y también le gustó y me pidió montarse la canción y obviamente que yo dije que sí porque feliz de tenerlo a él también. El director del video fue Freddy Graff, quien también es un director dominicano y ellos viajaron a República Dominicana, a Santo Domingo específicamente a grabar el video conmigo. Bueno, vamos a hablar un poco de esa parte, de la parte visual y antes de hablar de eso, algo súper importante en tu canal en YouTube. ¿Cómo te encuentran para que el público obviamente es existencia? Sí, claro. Claro que sí, búsquenme en mi canal de YouTube es Saroj, S-A-R-O-D-J. Simplemente Saroj, así me encuentran, suscríbanse, denle like, enciendan la campanita y obviamente al ver el video de Disparame, comentenme y déjenme saber si les gustó la canción o cuál de mis canciones es la que más les gusta. Bueno, en el beat de la canción, un beat súper discotequero. Sí. Se desarrolla en una discoteca, imagino, en República Dominicana. Exacto, fue desarrollado el video en Santo Domingo en una discoteca y como lo dices, es una canción para disfrutar, para bailar, para pelear, como decíamos en el Caribe. Es una canción literalmente para eso, para las discotecas, para fiestas en casa, para lo que usted quiera, pero es una canción para divertirse. Bueno, me estabas comentando del director, pero todos entran a poner parte de la producción o de la idea del guión, ¿cómo funciona contigo esa parte? Pues yo siempre me he adentrado mucho en lo que es la creación de la historia, del storyline, de los videos. Es algo que a mí me apasiona muchísimo y yo usualmente cuando tengo una canción, pues ya tengo como una idea muy clara de lo que yo quiero que sea el video. Obviamente mi equipo, el director, lo hace en realidad, porque una cosa es uno como artista tener sus ideas en la cabeza y otra cosa es hacer las ideas aterrizar, ¿no? Para hacerlas realidad y eso es lo que ellos han hecho por mí, pero en principio yo sí estuve muy involucrada en la parte de producción a la hora de la coordinación de dónde íbamos a grabar, de qué tipo de video queríamos grabar y cuál era la historia que se iba a desarrollar durante la filmación del video. Bueno, mirando el video uno mira bastante gente que participó. ¿Cómo funcionó eso? ¿Por llamado de fans o son netamente ya modelos que hacen el lineamiento de la parte de producción? No, la verdad, todo el mundo fue llamado de producción. Hubieron dos acompañantes, dos chicas que vinieron, que son amigas mías, que vinieron a apoyarme, que son chicas bien conocidas allá en República Dominicana. El resto fueron modelos, bailarines, contratados por la producción para ser parte del video. ¿Siempre te han gustado? ¿No he mirado los anteriores videos también? Unos colores muy pasteles. Yo los asemejo mucho a los sesentas, setentas en la parte visual. Bueno, puede ser, pero yo diría que cada uno de mis videos visualmente es muy diferente y yo creo que es algo por lo que me he caracterizado también, aparte de ser súper variante en el tipo de música, pues también he sido variante en la imagen últimamente. Y por eso es divertido ver cada uno de mis videos, porque cada uno tiene una historia diferente y como dices, una gama de colores muy particular. Pero yo lo único que quiero es que el público lo siga disfrutando y obviamente se sienta identificado conmigo, ¿no? Bueno, en el comunicado también estaba mirando. Obviamente has estado muy activa y ahora que tocas el tema del look, la última vez nos vimos que estabas así con el cabello. Pelinegra, ¿verdad? No, estaba con el cabello porque nos encontramos con unos premios. ¡Ah! ¿Estaba con el pelo corto? Sí. ¡Ay, sí tienes razón! Así estoy variando muchísimo de look. Yo le pido así, dije, hoy voy a venir pelinegra y cuando la hago yo, ya con otro look. Tienes toda la razón, pero así me gusta que no sepan cómo va a llegar Saroj. Así que siempre a la expectativa, ¿cómo vendrá hoy? Claro que sí. Bueno, ya se está moviendo, obviamente la carrera de un artista no termina, siempre está evolucionando. Y en... ¿Me corrías en Venezuela? Sí, en Venezuela. ¿Siete semanas en el top? Estuvimos ocho semanas en el número uno, no solamente en el top. La verdad es que con ese sencillo anterior, se llama Todo. En Monitor Latino. Sí, en Monitor Latino. Estuvimos ocho semanas consecutivas como la canción número uno en Venezuela. Obviamente para mí es un logro grandísimo para cualquier artista saber que la gente está disfrutando tu canción y que la piden y que, o sea, que durante ocho semanas nadie te baja del número uno. Para mí ha sido, pues, un sueño hecho realidad, pero cada uno de los logros en la carrera uno lo disfruta muchísimo. Otro logro que he tenido reciente es que acabo de hacer mi primer concierto en Colombia. Vengo de Santa Marta. ¡Ay! Esa era la próxima pregunta. Sí, sí, verdad. ¿Cuándo te decía? ¿Cuándo van a estar cantando? Me acuerdo, me acuerdo que sí lo hablamos y yo dije que moría por subirme en tarimas aquí y cantarle al público. Pues tuve la oportunidad de cantarle a la gente en Santa Marta. Fue hermoso durante la Semana Santa. Fue un festival que se llama Eternal Fest. Gracias. Estoy agradecidísima por la oportunidad. La química que tuve con el público fue increíble. La verdad es que me llevó ese recuerdo y literalmente que sigo soñando con ese día porque me lo disfruté totalmente. Y además que es un público, ¿no? Con una energía, digámoslo, y el Caribe. Sí. Semejante a República Dominicana. Es correcto. Es un público muy similar a nosotros. Aunque estaba muy variado el público. Sabes que en Semana Santa hay muchos extranjeros también, pero había muchos colombianos muchos colombianos como de otras zonas que aparentemente habían ido allí a Santa Marta a pasar la Semana Santa. Había un público súper variado, pero lo importante es que hicimos clic y nos mantuvimos conectados con el público en todo momento durante el show. Bueno, Arac, estamos ya a abril, abril del 2024. ¿Qué viene de nuevo? ¿Cuándo te vamos a tener en Bogotá en vivo? Espero que muy pronto. Todavía no hemos cerrado ninguna negociación con productores, con promotores para hacer conciertos en vivo en Bogotá, pero espero que sí me llamen, porque la verdad es que estoy fascinada con el público en Colombia y muero por cantarles aquí en Bogotá. Bueno, ¿qué viene de nuevo? Obviamente estás lanzando este sencillo. ¿Qué colaboraciones viene o cuántos tracks tienes ahí guardados para ir tirando? Uy, no. Guardada música tengo muchísima porque constantemente estoy haciendo música, pero Dispárame es mi nuevo sencillo, pero tengo uno nuevo que sale ahora en abril, el 19 de abril. Una nueva canción para todos ustedes se llama Millones y yo puedo decretar que va a ser la canción del verano. Es una fusión también, como saben, me gusta mucho hacer la fusión musical. En este caso, Millones tiene una fusión con el afro, pero es una canción súper movida, súper divertida, que da playa, da Caribe también. Una canción que estoy segura que a todos les va a gustar. Los invito a que me sigan en redes sociales, en redes sociales algo como Saroj Bertín. Bertín es mi apellido, con B larga, B-E-R-T-I-N. Y allí estaré anunciando también muy pronto la fecha de mi primer EP. Todavía, como saben, yo simplemente he lanzado sencillos en mi carrera, pero ya estamos planificando lanzar un EP para este 2024 y espero muy pronto poderles anunciar qué día va a salir. Bueno, Saroj, encantada de haberte tenido aquí en el canal Vox Move, que sea otra de muchas veces que te vamos a tener acá. Gracias, mi corazón. Siempre feliz de estar acá con ustedes. Un beso para todos los seguidores de Vox Move. La verdad es que ustedes me han dado muchísimo apoyo. Estoy feliz de estar acá y sé que volveré muy pronto. Colombia, los amo. Gracias por el apoyo. Gracias por escuchar mi música. Sigan dándole playa, dispárame y sigan pendientes de Saraj, que les prometo que les voy a seguir dando mucha buena música. Bueno, Saroj, y gracias a todo el público que se conecta en este momento. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba canal Vox Move. Un gran abrazo.